He aprendido a contentarme, cual fuera mi situación He aprendido a conocerte, aun en mi condición Yo sé que algo poderoso estás forjando en mí Que aunque sienta que me muero, tú vives en mí En mi debilidad levantas mis manos caídas Que tú con tus hermosas manos sanas mis heridas Esta prueba momentánea muy pronto acabará Sé que me ayudarás He vivido mil peligros, mas has estado conmigo En la tormenta y en el frío, pude contar con En tu africo, Dios, yo sé que algo poderoso estás forjando en mí Que aunque sienta que me muero, tú vives en mí En mi debilidad levantas mis manos caídas Que tú con tus hermosas manos sanas mis heridas Esta prueba momentánea muy pronto acabará Sé que tú con tus hermosas Me cambiaste el nombre, me levantaste Ya no soy el mismo, me rescataste Me cambiaste el nombre, me levantaste Ya no soy el mismo, me rescataste Tú me rescataste Yo sé que algo poderoso estás forjando en mí Que aunque sienta que tú vives en mí Que aunque sienta que me muero, tú vives en mí Que en mi debilidad levantas mis manos caídas Que tú con tus hermosas manos sanas mis heridas Y yo sé que tú con tus hermosas manos sanas mis heridas Esta prueba momentánea muy pronto acabará Sé que me ayudarás ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.